En materia de, por lo que estamos aquí, que son los espectáculos, en el 2019, el año anterior, tuve grandes invitados y entrevistas muy especiales. Una de ellas fue con Eugenio Derbez. Ahí Derbez se sinceró sobre sus cuatro hijos y lo alejado que estuvo, por ejemplo, de José Eduardo, cuando fue un niño. Tienes su... mucha responsabilidad, pero tienes cuatro consanguíneas, que es Aislinn, Badir, José Eduardo y Aitana. Cuando José Eduardo y Badir eran chavitos, adolescentes y demás, estabas joven tú y además no estabas cerca de las mamás. Y además con una de las mamás te peleas, entonces fue más complicado el asuntacho de la educación, ¿no? Sí, muy, muy complicado, muy, muy complicado. Pero te salieron bien los dos chamacos. Sí, afortunadamente sí, mira, creo que les inculcamos muy buenos valores. Y sobre todo, me preocupaba mucho José Eduardo, porque fue el que creció un poquito más separado de mí. Porque Victoria no me lo dejaba... ¡Ay, sí, le voy a... No, no, ya pasó, ya. Este, pero afortunadamente, ahora que lo tengo más cerca, ya que es adulto, es un chavo, yo creo que de todos mis hijos es el más centrado emocionalmente. Es a todo dar. Es a todo dar. Es a todo dar. Yo lo quiero mucho a él. Sí, y él te quiere mucho a ti. Y también te quiero decir algo que... No, pues mejor no te voy a... No, dímelo, dímelo, dímelo. Yo te voy a decir una cosa, Omar Falla ha sido un buen hombre. Sí. Yo lo he visto. No, y lo reconozco. Cómo lo cuida, cómo lo procura. Hemos estado en fiestas y hace años, ¿no? Y Falla está pendiente José Eduardo, como si fuera su papá. Y lo entiendo y lo es. Y estoy muy agradecido con él, porque de verdad lo cuida mucho, lo protege mucho. Y tanto José Eduardo lo quiere él como él a José Eduardo. Tiene una gran relación y eso está increíble. Yo como padre lo agradezco muchísimo, de verdad. Oye, y tienes el caso de las nenas. Tienes a Aislinn, que también la tuviste muy joven, y luego tuviste a Aitana. Hay un mar de diferencia entre una y otra. Una puede ser la mamá de la otra. Aislinn puede ser la mamá de Aitana tranquilamente, pero tranquilamente. Entonces, me pasó que cuando nació Aitana y la primera vez que Aislinn cargó a Aitana, esa imagen fue para mí muy fuerte. Era como que yo decía, pero ¿cómo? O sea, no le alcanzas a entender. Y aparte yo veía a Aitana y me recordaba a Aislinn cuando era de esa edad. Entonces era, es fuerte, son unas imágenes fuertes. Se recomienda discreción. Sonreo muy bonito Eugenio de Arbez. Y es un cuate, independientemente de lo trabajador que es, lo disciplinado que es, es un buen ser humano. Muy buen ser humano. Y fíjate que cuando él empieza su relación con Alessandra, obviamente muy enamorados, ¿verdad? Y durante tanto tiempo, pero tardaron algún tiempo en decidir tener a la nena, también por el trabajo, pero no sé si Eugenio ya con los hijos y ya con la vida hecha, pero este amor que le tenía a Alessandra a ser madre también, fue lo que logra que tengan a la nena. Fíjate cómo el amor cambia a la gente. Alessandra, cuando anda con el temerario, por ejemplo, a mí me declaró que ella no quería ser mamá, que ella nunca iba a ser mamá. Se casa con Eugenio. O sea, fue una época muy oscura cuando anda con el temerario. Se casa con Eugenio, cambia todo su panorama, su vida, se ilumina y demás. Llega a tal grado su plenitud y felicidad que se convierte en madre. Claro, y convence a Eugenio para que, ¿no? Digo, para tomar esta idea. Y la boda televisada, ¿cómo nos pudimos reír? Que Eugenio le trajo a todas las exnovias, a Dalila Polanco, a Sara Bustani, y ahí todas cooperaron. O sea, realmente estuvo muy padre este proyecto. ¿Tú ven ahí en la boda, ya? Sí, claro, que Dalila Polanco, porque preguntan en la boda, que desea a alguien, porque hacen como un sketch antes, ¿no? De la boda, que ya está en la misa. Alguien desea interrumpir esto y estaba, ¿dónde está Dalila? Y se les va, ¿dónde estará Sara Bustani? Y todas se prestaron para estar ahí. Entonces, quiere decir que todas se llevan muy bien con él. Yo estuve en esa boda y fue cuando el movimiento de Yo 132. O sea, y de repente empiezan a boicotear la boda de Eugenio, empiezan a boicotear la boda de Derbez, y se cambia el lugar de última hora. Entonces, todos llegamos así, hablamos por teléfono. Cuando llegamos ahí, había vallas de granaderos para que los invitados entraran. Entonces, yo, y gritaba lo de 132. Y de repente, yo, ¿qué culpa tengo? ¿Yo qué? Yo nomás me quiero casar. Adiós. Adiós. Adiós.